Cuando podía salir a correr, tranqui, ningún objetivo, nada. Un día, un verano, en el 2017, un cuñado mío me dice che, hay una carrera acá en Uruguay, 10 kilómetros, ¿te animás? Yo qué sé, yo corro un hipódromo, me acuerdo que corría el hipódromo de San Isidro y eran 5 kilómetros, y bueno, dale, yo qué sé, me animo. Y ahí arranqué y dije, bueno, ya como que yo me aburro enseguida de las cosas, ¿viste? Entonces, ya 42, ya está, ya hice 42 y ahora quiero otra cosa. Y me anoté en un Ironman, en un medio Ironman, en Bariloche. Y bueno, me anoté en un entero, se arranca nadando, son 3 kilómetros 800 nadando, te salís de ahí rápido, corriendo, tenés una transición. ¿Vas a la bici? Claro, para la bici, te subís a la bici, hacés los 180 kilómetros, te bajás, te pones las zapatillas y salís a correr los 42.